hola bienvenidos a este nuevo vídeo hoy voy a utilizar una tablilla entelada de 24 x 30 para que no quería una pareja que fuera en tonos para este cuadro que hemos hecho en las clases online y digo bueno pues le hago unos hibiscus con tonos parecido y estoy dentro de la misma gama pero que sean flores diferentes no muy bien nada antes de empezar daros las gracias por estar siempre ahí por vuestros comentarios y como ya sabéis tanto si os interesa cuadros o clases o cursos en la página web en crisagil.com podéis poneros en contacto con nosotros si ya sean personalizadas porque pueden ser solo personalizadas para unas cosas determinadas y solo o en grupo también o algún encargo o sea cualquier cosa y nada más me pongo ya con mis colores a hacerme mi diseño y voy a hacerme mis en este caso pues en vez de una haré dos hibiscus pero en esos tonos vale empezamos como siempre dibujando nuestro boceto voy a dar ahora bueno estoy con el grafito y voy a utilizar el blanco el rosa el magenta y un poquito de negro al ir pintando con el acrílico pues así voy veis que el grafito se va mezclando y me van saliendo directamente casi los grises pero evito que luego el grafito del lápiz pues se me quede me manche la pintura ahora hay un momento que se seque lo principal marcando zonas de luz y zonas que van en sombra es a grosso modo porque realmente el motivo principal es lo último que se pinta pero es para que cuando yo pinte el fondo no se estropee más que nada es por eso vamos definiendo más o menos por encima cada cosa veis que la parte superior del gineseo tampoco la marcó mucho pero más que nada porque se va se va a manchar cuando cuando le dé al fondo está sobre el fondo primero tengo que pintar el fondo pero ahí se queda marcada y mientras pues vamos dando esas zonas por eso se llama a esta fase de manchar zonas de luz zonas de sombra estoy dando la luz algo rosada para que tenga esos tonos rosados suaves y me va a ayudar muchísimo luego después cuando yo quiera incorporar el óleo evidentemente primero voy marcando lo que es la flor y luego pues lo que es el fondo las hojas y todo lo demás sigo con acrílico y nada más ahora mismo realmente me da igual como quede sólo manchar es la fase en la que vamos dando a cada zona el correr el color o los tonos que le va correspondiendo entonces me voy marcando por dónde van las hojas por dónde va el fondo y tal el fondo lo mismo lo vamos a hacer con verde negro oliva verde oliva y un poquito de blanco me dejo todos los poros pues bien tapados que no me queden por los blancos que son indeseables de lo que es el lienzo y luego ya pues lo que hago es preparar la base como ahora que empiezo a pintar al óleo para pintar al óleo estoy usando lo que es el azul de prusia blanco el verde oliva un poquito de ocre y pelín de china tostada también y el negro pero el negro casi nada estoy oscureciendo con el con el azul de prusia sobre todo al hacer difuminado el fondo lo que conseguimos es realzar el motivo principal que es lo que nos interesa también como lo quería como pareja de la otra flor del manzano que habíamos hecho en las clases online que también es al óleo pues me interesaba usar los mismos tonos no voy dando de forma muy difusa mezclando pues es verdes el azul y el ocre para ir sacando distintas tonalidades pero esas hojas del fondo están lejos no están definidas y las vamos dejando ahí si podéis hacerlo en acrílico quien quiera y quien quiera en óleo yo solo pues voy marcando la como voy trabajando en este caso no me voy marcando pues eso distintas tonalidades para hojas y el fondo que luego difuminaré un poquito más el fondo lo vais a ver pero es importante eso ir marcando tenéis que recordar que no es lo mismo el acrílico que el óleo porque el óleo tarda bastante más en secar me estoy valiendo ahí en la tapa que veis en la paleta es una mezcla de aceite de linaza y de trementina para ayudar a que seque rápido y que esté fluida la pintura a la hora de definir vamos como siempre plano por plano de los más alejados a los más cercanos vamos lo mismo dando las distintas tonalidades ya el acrílico que hemos marcado al principio ya me está ayudando por eso es bueno esta técnica mixta y si es verdad que al tardar más el blanco se mancha más me vais a estar viendo que voy a estar continuamente realzando el blanco las zonas con más luz zonas con menos luz pero bueno es una de las cosas ahí ya estamos definiendo y eso es lo importante que que vayamos poco a poco si es que estoy perfilando primero lo que es el grosor de estas de estos pétalos como me he metido con el óleo pues habrá zonas veis que se va mezclando pero no me importa porque si no es hoy pues será mañana cuando lo pueda definir es verdad que con acrílico se podrá hacer en un solo día y con óleo pues no pero no pasa nada estoy usando el tiento de mesa os recuerdo que a la hora de pintar el óleo vamos como veis definiendo pétalo por pétalo de atrás hacia adelante el tiento de mesa me sirve para poder trabajar en horizontal y que lo podáis ver con la cámara porque lo suyo no es pintar sobre una mesa lo suyo es pintar en la pared pero para que tengáis mejor vista tanto de la paleta de la mezcla de colores como del motivo pues lo hago de esta manera eso me obliga a de vez en cuando ponerlo en vertical ir viendo las perspectivas y viendo cómo se ve un poquito de lejos un mínimo de tres metros de separación y vamos viendo y poco a poco es como veis con el pincel de ojos voy dando los pequeños filamentos que me van a a tener ahí en el gineceo las anteras y así vamos definiendo aún está el fondo húmedo con lo cual si hay partes que se van mezclando es una ventaja del óleo pero a la vez un inconveniente estoy usando pues eso el rosa claro el rosa violáceo también y el blanco también con él hago un gris con un poquito de negro rosa y blanco y ahí vamos marcando zonas con más luz zonas con menos luz ya sabéis que la luz y la sombra es lo que nos va a definir el volumen la forma de acuerdo y nada es tener un poquito de paciencia y merece muchísimo la pena de esa paciencia porque luego al final el resultado y la satisfacción de haber hecho un buen trabajo pues no tiene es muy gratificante bien vamos a ir pues eso me vais a estar viendo continuamente marcando para el movimiento zonas con con sombrita el rosado suave que tiene yo he ampliado el dibujo lo he hecho un poquito a ojo pero quien le cueste hacer el boceto puede perfectamente calcarlo bien bueno pues eso lo mismo vamos siempre una vez que ya hemos pintado más o menos definido la flor que tenemos en la parte de atrás empezamos a definir el plano que tiene delante que es este pétalo en el que estoy pintando ahora es ir viendo por donde me van las sombras para ir viendo y mezclando ese movimiento de los pétalos le he dado a los centros con el el magenta es un rosa violacio no es magenta después más más tarde le daré con un poco de rojo de cadmio para que realce la fuerza pero mientras pues voy definiéndome poco a poco pétalo a pétalo zona por zona estoy con un pincel de lengua de gato del 2 muy finito pero que es bárbaro me trabaja muy bien es un escoda pero por si a alguien le interesa bien y vamos eso marcando el movimiento con estas luces sombras le vamos a ir dando si yo ahora que he pintado y quiero insistir en alguna zona más se me va a ir mezclando no me va a coger la intensidad por eso pues no pasa nada yo estoy usando el medium como he dicho anteriormente y así lo que hago es que si hoy no lo consigo lo consigo mañana y no hay ningún problema tiene su tiempo y yo se lo dedico y espero que vosotros también siempre os lo digo y os lo vuelvo a repetir ahora lo bonito de las flores es que es una forma de meter la alegría del color en nuestras casas el color tiene energía y el tener esas bueno nos aporta o nos quita energía no y el tener eso en casa en nuestras paredes pues nos ayuda muchísimo no bien vamos eso dando zonas un poquito más teniendo en cuenta que es que se están al estar húmeda se va mezclando in situ no es igual que el acrílico simplemente pues se trabaja más o menos lo mismo pero con dosis de paciencia bueno vamos adelantando vamos insistiendo en zonas más de más luz de más sombra hasta que estemos totalmente convencidos y lo mismo intentando que cada zona tenga su su forma bien aquí con el jineseo que tienes este rabito tan largo lo voy marcando mientras pinto esto pues veis como con un pincel de tres ceros lo que llaman pincel de ojos este tiento como veis estando húmeda la pintura al estar separado me permite poder trabajar con la mano por encima y no estar con la mano pues restregando en una palabra toda la pintura con lo cual me llevaría por delante el trabajo y bueno pues vamos definiendo ahora las hojas y con eso pues eso estamos con un verde tierra ahora estoy con un verde pistacho con amarillo le doy un poquito de blanco para que realce la luz pero evidentemente marcando las zonas de sombra que a lo mejor las hojas de arriba generan sobre las de abajo y así es como vamos a ir consiguiendo la profundidad esos pequeños toques de sombra los contrastes son los que me van a dar la forma la profundidad y lo van a hacer más definir mejor bien con un poquito de ocre puedo ir mezclando si es verdad que si fuera acrílico iría no podría estar trabajando tan ampliamente sino hasta que no terminas una zona no continúas con la otra y bueno pues aquí ya voy marcando con un poquito de rojo de cambio para dar más intensidad más fuerza al interior a la parte interior de los pétalos y se va casi está prácticamente seco porque es del día anterior bien ahora le vamos a dar un poco de luz para que realce así conseguimos esa forma cilíndrica difuminando la zona de luz a la de sombra de todo lo que es el gineseo y luego con las anteras haremos lo mismo con le daremos más fuerza con amarillo y blanco para que nos dé ese contraste mientras aquí que no se me ilumina esto que es una vuelta pues lo tengo que retocar pero veis del día anterior a hoy pues ya va tomando más fuerza va quedando mejor se va mezclando menos el blanco y lo mismo por zona respetando las zonas de luz y las zonas de sombra eso es que aquí es la vuelta y marcando la vuelta con más luz le estoy dando muy difuminado mayor difumino con un pequeño trapo y el blanco muy diluido en en el medium para echar aún más atrás el fondo y poder realzar aún más las flores son unos hibiscos muy suaves al tener la curvatura generan sombras y las vamos marcando y a la vez pues eso se va marcando pétalo a pétalo vamos dando para el volumen de los tallos lo mismo un poquito de mayor sombra ahí que se vea la vuelta que realce más esa es una caída a zona de sombra la luz la tenemos arriba a la derecha estamos en el exterior pero tampoco tenemos una luz exagerada con lo cual te está indicando bueno que ese es un jardín que a lo mejor hay árboles que generan ciertas sombras no pero estamos en el exterior bien vale ahora vamos un poquito más intenso antes de empezar con el amarillo le voy a realzar con un poco de blanco primero para que posteriormente pues tenga más fuerza y luego ahora lo mismo con un blanco mezclado con amarillo el amarillo coge más relevancia se ve mejor que es lo bonito en este caso vamos ya prácticamente terminando y nada más realzar algunas zonas con un poco más de luz contrastes y ya está vale esta vuelta de hoja recibe más luz en esta vuelta de pétalo también más luz ya vamos equilibrando dando esos toques que sentimos que nos va pidiendo en este caso yo lo sentía así ahora sí es importante con el de ojos firmar hay que firmar todos los trabajos porque tienen un creador así que que lo hagáis vosotros también y nada más esto está terminado por hoy el trabajo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis si le dais al dedo arriba pues así me entero mirad cómo queda enmarcado aún así enmarcado es cuando veo algunos toques que quiero dar veis tengo un pequeño marco de ese tamaño está simplemente súper puesto encima para que no lo toque mucho y solamente pues eso los toques de blanco que di al principio que se me había olvidado tocarlos eso y y y y